La Rueda de la Fortuna está en Capricornio, perdón, la Tierra está en Capricornio y le encanta a la Tierra estar ahí porque Capricornio ha regido por Saturno o Cronos, el hijo predileito de la Tierra. O sea que de alguna manera nos tiene que ir, a mí no me gusta usar la palabra bien o mal, nos tiene que ir diferente, superior, pero es que superior e inferior también es muy relativo. Mejor dicho, sencillamente con la Tierra en Capricornio tenemos que ser más sólidos, estar más concretos, seguros y estabilizados en quienes somos porque necesitamos una fe tremenda en nosotros mismos en este momento debido a que Plutón ya se está yendo de Capricornio para no volver sino por ahí en 240 y pico de años y por lo tanto es la última oportunidad que tenemos para estar más seguros de a dónde debemos dirigirnos, de en quién debemos convertirnos ahora y mostrárselo a los demás.